Muy buenas noches, soy el patrullero Wilson Olivero. Esta noche en mi labor de trabajo aquí en la institución de la Policía Nacional en Santa Lucía de Bántico, he captado una imagen que creo que ustedes, ahora que la vean, van a quedar más sorprendidos que yo. Es una imagen que parece algo de otro mundo, da a entender que como que no estamos solos en este universo y quiero compartirla con ustedes, vamos a proceder a observarla en la cámara institucional. Ahí como pueden observar es algo que viene persiguiendo a otro objeto desconocido no identificado en el cielo, el color rojo, amarillo, y en el movimiento propio se devuelve, ahí la flechita del computador lo va siguiendo como ustedes pueden ver, miren, se desaparece en el cielo, más atrás se queda como especie un platillo o una sonda que más bien lo pueden reconocer, que queda detenido, que era lo que venía persiguiendo el primer objeto no identificado, se queda esperando unos momentos donde pasa después a introducirse en el cielo, se va a perderse, soltara en el cielo y se pierde. Deja verán como, como su movimiento, ahí va, se va metiendo, se va metiendo, miren, 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 donde ya ustedes deducirán, más que yo, cada quien tendrá su refuerzo. Miren, 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 miren El Cristo del Consuelo 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 El Cristo del Consuelo